Y ha sido un montón que la queríamos acá. ¡Bienvenida a la Argentina Huayu! ¡Gracias, Masterchef! ¡Hola, Vicky! ¡Ay, cómo te estoy viendo en vivo! ¡Qué linda que sos! No nos conocíamos en persona. Así que re fan, así que chocha. Estamos disfrutando un montón de tu participación en Masterchef. Sí. Bueno, me alegro. Yo también lo estoy disfrutando un montón. Cuando llegó la propuesta, ¿cómo lo recibiste? ¿Tenías ganas? ¿Te estabas en bendita? Que te estaba yendo fantásticamente bien. Tenía un montón de ganas porque el Masterchef me encanta. De celebrity, no celebrity. Yo me gusta mucho ver cocinar. Y son buenas cocinando. Aparte, descubrimos eso. Me gusta la cocina. O sea, me relaja. Llego a mi casa y me gusta cocinarme algo. Obviamente no gourmet o nada. No, bueno, pero... Me gusta. Ponerle onda, digo, a lo que te cocinás. Amor para vos misma también. Eso está bueno. Me encanta prepararme algo para mí, para comer rico. Eso que estás diciendo para mí es fundamental. Como agasajarse, ¿viste? Porque a veces después de todo el día, como estás sola, me dicen, ay, no, ni algo así, a cualquier cosita, no. Sentarte, un mantelito. Sí, me encanta. Aparte, disfruto mucho comer. Me encanta comer. Así que me preparo algo así. Sos gozadora. Sí, me encanta. ¿Y cómo? Así que estaba feliz. Cuando me dijeron, me preguntaron, ¿estás sentada? Decí que estaba sentada realmente. No lo podía creer. Yo hasta que no salió al aire, digo, no sé si, digamos, como que no lo podía creer todavía. Claro, sí es verdad esto. Sí. Así que estaba, no. Estoy como todavía medio como en una nube, medio en un cumple. Le digo, ah, ¿qué será esto? ¿Será verdad o no? No lo puedo creer. Y el grupo está buenísimo de participantes. Me encanta, sí. Yo cuando llegué tenía miedo porque, viste, que yo a veces... Claro, ¿habías escrito algo así complicado de alguno? No, complicado por suerte de ninguno. Pero por ahí viste Mika, los canjes, no sé qué. Y lo había hablado Katy. Yo cuando me vea, me matan. Ay, tú me estabas diciendo que yo tengo muchos canjes. Ahora tú los vas a tener, ¿eh? Así es. Claro. Algo así me dijo. Exactamente. Mira. Así que no, y a Mika le tenía un poco de miedo. Sí, Mika es brava. Ayer la tuvimos, un encanto en el móvil, pero siempre hay que ir con cuidado. Sí, sí, sí. Se calienta. Antes de ayer, perdón. Sí, sí, sí. Se calienta y se pica mal. Entonces llegué y por suerte dije, bueno, buena onda. Bien. Pero en general vos sos buena onda. Digamos, tenés como un humor. Sí, yo no lo... Sí, trato de... Sí. Ha sido interesante, pero nunca va, me parece a mí, ¿no? Sí, trato de no hacer, digamos, mi intención nunca es hacer daño. Nunca es ir como más allá. O sea, si no divertirme yo y si al otro no le divierte mucho, me ha pasado que me dijeron, che, bajá esto, no me gusta. Ah, te pido. Y lo bajo, porque no me hace sentir. Bueno, en un rato vamos a meternos en esa parte, pero ahora vamos con Masterchef y su participación, ¿eh? Sí. Juario de Masterchef, lo vemos. De Tucumán al mundo, Juario, a romperla, adelante. Vamos. Está nervioso. Hello. Ahí está. Quedó como si se hubiera reventado la lapicera, ¿no? Era la idea. ¿Sí? No. Ah, mirá. Oh, my God. Oh, Mario. No sé si es bueno o malo. Oh, Mario. Hong Kong. ¡India! Es re difícil la comida. ¿Pero subiste ahí? Sí, pero es difícil. Me estima la receta de un pan y me hago pan. Un, dos, tres, cuatro. 500 gramos de harina, 250 gramos de agua y 125 gramos de manteca. Unís todo, separás, haces bollitos y tenés los nam hechos. Perfecto. Ok, gracias. Gracias. Yo no llegué a anotar. Si me sale, sale. Si no llego, no lo hago y listo. Así nomás, yo con este plato, estoy viajando. ¿Y llegamos a la India? Me llevaste a conocer el subcontinente indio. Esta vez la papa no me va a quedar cruda. La última vez me salió cruda, pero no me va a ganar la papa. Así que agarro la papa y la vuelvo a hacer. Ay. ¡Salvame, tigresa! Estamos bailando. Yo me subo arriba del oso y listo. Con permiso. Este guiso está bien. Es alto guiso. Está para dormir solo en la carpa. Para mí el guiso está increíble. Digo, poniéndome en la posición de camping, ¿no? Yo giro acá ahora. Digo, digo... No, 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 deja. Siempre le da por tirarse, Juan. Sí, le encanta. Revolcarse. Buena. Muy buena evolución. Sí, estaba muy sorprendida. Por eso me tiraba, porque no lo podía creer. Muy bien, le estás poniendo todo. Sí, no podía creer. Cuando me tocó la India, dije... ¿Porque vos viviste ahí? No viví, estuve un mes en la India. Y recorrí. Por suerte tenía, viste, un plato que había visto, que había comido, pero fue hace 10 años. 10 años, 10 años. Es un montón, negra. Tenía los ojos, lo viste. Y lo hice, no sé, cómo me salió. Vicky, ¿te dice alguien? La gente que me conoce. Michelle y Lully, ¿te dicen? ¿Tus amigas? Bueno, y tienen algo para decirte, Victoria. Vamos a escucharlo. Bueno, ya que estás ahí, me parece que estaría bueno para que te conozcan un poquito más, que les podés contar el temita que tenés con la ducha, que a veces que eres capaz un toque. Eso de, no, no me meto la pileta para reciclar el pelo, o que caes a fútbol con un peinado divino, de hace dos días capaz. Es una gran amiga, es muy divertida, siempre está ahí. Vicky es muy escatológica, le encanta hablar de la caca. Puede estar hablando de eso, pero todo el día. Y tiene un muy buen tip para ir al baño y que nadie se dé cuenta. Es una persona muy autoexigente, muy impulsiva. Te podés hablar del temita que tenés con la competencia, con esa intensidad, que todo es como una final del mundo. Te quiero. Eso es lo más. Chau. Les mando un beso y suerte, amiga. La estás rompiendo. Un beso a las chicas. Un beso, un amor. Sí, un amor. Tema de ducha, escatológica, nada linda tenía por decir. ¿La duchita te cuesta bañarte, nena? Y no me gusta mucho bañar. No, mirá. No, no, cuestión también de cuidar el medio ambiente, pienso yo, ¿no? No, déjate, sos muriente. Yo reciclo, por ejemplo, un día, hoy me vine bañada. Sí, bien, o sea, lo tomo como un halago, bien. Este pelo quizá lo vuelven a, digamos, después me lo ato. Bien. No me lavo la cabeza todos los días. Ah, ok, es más el tema con el pelo y el peinado. Sí, sí. Pero el resto del cuerpito, sí. Sí, sí, sí. No es que soy como fanática de la ducha, no digo, hay qué ganas de ducharme. Entrás rapidito. Sí, sí, no me gusta mucho bañarme. Me entro a bañar como de que digo, bueno, me tengo que bañar. Como que no te queda otra. De chica, tenía que, mentía. De chica me mojaba, por ejemplo, el pelo. Sí, yo hacía lo mismo. Y decía a mi vieja, me bañé, ya está, me bañé. Yo soy mucho. No, muy sucia. Después me iba a jugar al hockey. Sí. Y me tiraba a dormir, digamos, nada. Mal. A lo mejor lo sigo contando. ¿Qué dice Germán? ¿Qué dice Germán tu pareja, tu compañero, hace ya como cuántos años? Gustavo. ¿Y por qué? ¿Por qué dice? ¿Qué me puso Germán? ¿Qué me puso gelocho? Germán es porque estoy ahora con Germán Martitegui. Ah, no. Estamos en pareja, pero bueno. Pero Gustavo. Todavía no se sabe. ¿Con tu pareja cómo se llama? Gustavo. Gustavo. ¿Y hace cuánto que están juntos? Y estamos hace 10 años, más o menos. Ah, en la bocha. Un montón. Sí, éramos compañeros de jardín, del primario, del secundario. Sí. Pero no pasaba nada ahí. Después nos fuimos a Nueva Zelanda a vivir un año, a estar un año. Y ahí es como que creció, digamos, como que se dio el amor. ¿Y él es más limpito o es también mugrieto? Él es muy limpio. Nos equilibramos. Él odia las redes sociales. Es limpio. Yo amo las redes sociales, soy sucia. No tiene celular, nada. No, sí tiene, pero no le gusta. No tiene redes. No, no. Odia las redes sociales. Odia todo lo que sea expresión en redes sociales. No le gusta. Le parece como frívolo. Bien. En relación a esto, vos, viste, no sé, pienso, celular, redes sociales, la China, Wanda, Icardi, sos de mirotear el teléfono de él, él el tuyo. No, 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 cero. No, 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 cero, cero. No, mejor. Nada. No, no, ni ahí. No me parece como muy invasivo. No, no me va. Bien. Bueno, tenemos un montón de denuncias para compartir. ¿Tenemos una más ahora? Posible. Ypi, ypi, me dicen. Ypi, ypi. Ypi. Ypi, con, ah, tipi. ¿Tipi o ypi? Ypi. Ypi. Y chicos, hablen bien, chicos. Ypi. Tengo amigos con nombres muy raros. Con nombres raros. Vamos a escucharlo a Ypi. Ypi. Ay, Dios. Ypi. Ypi. Hola, Vicky, alias Juario, alias la Tucumana número uno del planeta Tierra. Me dijeron que diga algo, tipo, relativamente como escrachante de vos, o como así como medio de tu personalidad, medio molesto. Para mí, son todas cosas positivas. Salvo una cosa negativa que tenés, que sí es bastante molesta, pero es, tipo, todo el día enviado el teléfono. Y, de hecho, empezás conversaciones y te podés abrir el teléfono vos en medio de la conversación y la otra persona se vuelve loca. Tipo, me haces una pregunta de cualquier tipo. ¿Qué día es hoy? Y te ponés a ver el teléfono. Y yo te respondo y me decís, ¿qué me dijiste? Y te vuelvo a responder y te volvés a poner a mirar el teléfono. Y es, tipo, pero fuera de eso, es todo maravilloso. Pero eso es bastante molesto. Pero muy poquitamente molesto. Beso a Iti. Un beso grande a Iti. Sí, no. Pensé que se iba a ir más a la mierda porque es tremendo, Iti. Pero sí, es verdad. Estoy todo el tiempo con el celular. Sos una generación muy celular. O sea, tú tenés una adicción. Una adicción. Sí, tengo una adicción. Es como que siento que me estoy perdiendo algo. ¿Te has hecho en algún momento decir, bueno, por tres horas no lo miro, por una hora, por 20 minutos? Sí, pero no, imposible. Un día, ponele. Al otro día, digo, bueno, no. Me empiezan a transpirar las manos. Digo, ¿qué me estoy perdiendo? ¿Qué me estoy perdiendo? Te da palpitaciones. O sea, te puede pasar cualquier cosa menos no tener señal o crédito o lo que fuera. Sí, me empieza, es como que me genera como ansiedad. Está mal. Pero sí, tengo una adicción al celular. Es como que siento que me voy a perder algo. Por ejemplo, me voy de vacaciones. Me fui a la costa. Estamos desayunando todos. Wanda pone, para otra familia más que te cagaste por zorra. Yo estaba en la costa, sábado a la mañana. Te querías matar. Te quería matar. Es como yo cuando no tengo el rating. No, no, sí te entiendo. Me cago en las vacaciones, Wanda. O sea, imposible. Me trajo muchos problemas. En un rato de tu mano analizaremos las redes sociales. Súper famosa, Juario Masterchef, en Bendita, una gran carrera que viene hace tiempo. Pero si alguien no te conoce, hay algún extraterrestre. Quiero contarle a la gente que naciste a través de las, te hiciste famosa de las investigaciones en las redes sociales. Sí, así es. Sobre todo en Instagram, ¿no? Sí, sí, siempre muy fanática de la farándula. Y empecé a decir, ¿qué puedo hacer para hablar de la farándula que no sea de noticias y lo que sea? Dije, che, nadie está hablando de lo que están haciendo los famosos en Instagram. Bien, me gusta. Y dije, imagínense, cuatro años, la terrible. Y sobre todo afilar el ojo. Sí. Porque me parece que esa es tu característica. Sí. No decir, bueno, están en un mismo sitio y aún no blanquearon romance. Están compartiendo la misma picha. En fin, ¿no? Como distintas cosas. Es una detective. Sí, claramente. Una detective para no decir una loca. Porque yo más o menos sé, por ejemplo, que Jimena Varón qué tipo de piso tiene en su casa. Qué tipo de cortinas tiene la princesita. ¡Opa! Vicky, ¿vos pensás que el famoso lo hace con intención de que venga una a jugar y va a darse cuenta de eso? ¿O lo hace sin intención? Yo creo que al principio no tanto. Hoy, creo que sí. Para no, digamos, en vez de blanquear y decir las cosas, empiezan a hacer estas cosas obvias. Como tipo, acostarse en un sillón. Tipo, todos sabemos que Flor Viña tiene un sillón rojo. Vayamos a las pruebas. Hablemos del Wanda Gates, si te parece. Y te seguimos. Yo estaba, bueno, como contaba en las vacaciones. Y Wanda sube esto. Otra familia que te cae de por zorra. Sí. Tremendo. Tremendo. ¿Y qué pensaste ahí? Cuando lees eso, ¿qué te viene a la cabeza? Y ahí, honestamente, ahí lo que se me vino a la cabeza primero fue como Pampita. Mira, dije yo, viene, me hizo con otra familia. Dije, ¿qué otra familia? Empecé a decir, esta historia la puso por algo. Claro. Y esa zorra tiene un nombre y hay que buscar quién es. Bien. Y la gente me decía, buscá quién es, buscá quién es, buscá quién es. Y yo digo, ¿cómo voy a encontrar quién es? ¿Qué sé yo de quién está hablando Wanda? Y digo, bueno, empiezo a buscar. Empiezo a buscar material. Y empiezo, bueno, esto ya veo que Wanda no la sigue. Eso es muy importante. ¿Te das cuenta de eso? Si se siguen mutuamente en Instagram o no. Veo, sí, veo, Wanda no lo sigue a Mauro. Entonces digo, está hablando. Algo pasó. Algo pasó, se pelearon. Mauro sí la sigue a Wanda. Entonces digo, ahí se mandó la cagada a Mauro. Bien. 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 Entonces viene por un lado, hay que seguir. Método deductivo. Exacto. Voy buscando y digo, acá tengo que buscar a la persona que está hablando Wanda. Sí. ¿Quién será la zorra? Bueno, ahí pongo la historia. Sí. La zorra. Y me pongo a ver a quiénes sigue Wanda. Y de repente digo, che, a la china no la sigue. Pero sí la seguía a la china. Y acá digo, no la sigue. O sea, la dejó de seguir. Pero la dejó de seguir en forma concomitante, de forma temporal a la publicación que hizo. La dejó de seguir a la cuenta. Pero en ese momento, en ese momento, en todo eso, eso es lo importante. La seguía hace un tiempo. En esa línea de tiempo. O sea, escribe zorra, deja de seguir a Mauro y deja de seguir a la china. Exactamente. Entonces, ahí ya me empieza a cerrar más. Y digo, mmm. Qué vacaciones que tuviste, pobrecita. No, no. Me arruinaron las vacaciones. Pero bueno, yo estaba ahí encerrada, todos en la playa. Y yo estaba encerrada, porque no tenía señales en la playa. Entonces, no podía estar. Bueno, y acá veo que la deja de seguir. Bien. Raro. Raro. Raro que no la siga porque antes la seguía. Raro. Bien. Y voy y veo que la china sí la seguía a Wanda. Bien. Entonces, digo, mmm, acá... Y Mauro sí seguía a Wanda. Exacto. Yo digo, acá hay un enojo de Wanda para con Mauro y para con la china. Bien. Y sigo. Y bueno, y acá muestro cómo la Wanda sí la seguía a la china, porque le ponía likes hasta hace muy poco tiempo. En la foto. Aparece ahí abajo. Claro, le ponía likes. Sangre japonesa. Es un trabajo de hormiga. Es minuoso. Sí. Pensad... ¿Minuoso? Es minuoso. Chicos, no es contra ti. Es minuoso. Chicos, es bien. Minucioso. No entiendo nada. Minucioso. Hashtag. Bueno. Es verdad, muy bien, nena. Claro. Y ahí es como que no podía creer yo misma. Digo, no puede ser que le estoy dando ahí como en el clavo. Y después veo esto que me resultó mucho más extraño. La china sube una foto. Sí. Y Wanda le pone likes. Hace siete horas, le había dejado de seguir y le había ido a su perfil a ponerle like. No la seguía y le puso like. Y que le estaba llamando la atención. Te estoy mirando. I'm watching you, baby. Exacto. Te estoy mirando. Claro. Te voy a ir con todo. Y le contamos para los que no tienen redes sociales. Instagram que cuando uno pone un like es que me gustas, es algo positivo. O se te puede ir el dedo también. Sí. Puede ser que vos fijoneando claves un me gusta. Sí, el corazóncito suero. Hay varios. Turbio. Turbio. Ahora, pero fui a investigar a Mauro si Mauro le daba likes a la china. Pero qué marcaste arriba, perdón. Exactamente. ¿Eso es una casualidad? El arroba de la china. No, claro. Marco que es el arroba de la china. Es la cuenta de la china. Sí. Y acá veo que Mauro le ponía like a la china. Chicos, media pila. Quiero decir que desde 2019 que Mauro le pone like a la china. Desde 2019. Desde 2019. Desde 2019. Tengo pruebas. No me quiero ir de tema. Pero alguna vez descubriste algo, lo subiste y te escribieron para que lo bajes porque se me pudre. ¿Otro famoso? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y lo hiciste? ¿Se pudrió? Sí. No, no. Me pidió. Me dijo que como estaba en pareja y le ponía likes a otra persona. Tremendo. Pero le dije yo dos cosas. Los likes, papi, son... Claro, público. Tu novia lo va a ver. Cualquier persona que lo ve y lo ve. No, por favor, me vas a hacer problemas. Y una pista de este tipo. No, no, no. No, no. No puedo. El like significa me gusta a la persona. No. Y a veces no. A veces te gusta. Igual vi que hasta ahí nada es llamativo porque si Cardi le ponía like a la china de 2019 había un vínculo porque si bien no era amiga de Wanda, tenían una relación. Por eso ahí era en el medio la china con Wanda y Mauro el marido. Le ponía like a tu marido. ¡Uuuu! 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 Para mí son dos situaciones de like. Digo, una cosa es que vos likees a esta foto. Le likees a esa foto. Que está con la cholota ahí. Y otra cosa es que vos likees que está con el nene en el show. Exactamente. Lo que es llamativo es que Mauro le likee a la china, pero nunca la siguió a la china. ¡Apa! Pirata, 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 pirata. No, pero lo defiendo, lo voy a defender a Mauro. A ver, porque muchas veces en la lupita uno va... La lupita es lo que te sugiere la de Instagram. Después de los policiales, Mauro. Para que vos tomes. Para que vos tomes. Para que, ¿qué lupita la de Tejibes? La lupita Ferré. La lupita de Instagram. Ah, sí, ahí aparece de todo, ¿eh? Sí. Y a veces aparece la foto que like a la gente que vos seguís. Bueno, es que también... Entonces, si Wanda le pone like... Sí, Wengüen. No importa, pero entraste y le diste click a la foto. Bien. Pero igual, la lupita te sugiere también algorítmicamente cosas que a vos te gustan. Claro, te hace el picarón. También. A mí me tiran muchos perritos. Ay, no. Muchos follitos. Un día podríamos mostrar toda la lupita. Sí. A ver, que nos muestra cada uno. Ay, no, 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 no. Otra familia más que te cae. Y en un momento la había borrado. Ahora después empieza la locura de Wanda que borra la publicación. Porque todo el famoso también lo hace todo a través de las redes sociales. Que, perdón, el martes dijo con Susana, asumió que ella había sido muy impulsiva, que como está todo el tiempo con el celular en la mano, había escrito esto y por eso la llamó a la china para pedirle perdón. Ella borró esta publicación, la volvió a subir. Sí. Volvió a seguirlo a Mauro. Lo dejó de seguir a Mauro. Por favor. Volvió a subir la publicación. Imagínate lo que yo estaba. Vos estabas convulsionando. Ponete de acuerdo. Para la publicación de Wanda, ¿la borra Wanda o se la borra Mauro? Eso es. Porque decían en un momento que tenían en espejo las cuentas. Claro. No, para mí todo era de Wanda. Sí. No se la borraba, para mí no se la borraba nadie. Vos decís que Wanda... Vos decís que entraba él a su cuenta y lo seguía, ella se daba cuenta y decía, ¿puede ser? En este estudio pensamos que Wanda tiene la contraseña de Maurica. Sí. Sí, no, eso sí puede ser. Sí, sí, la tenía. Vos decís que entonces quizás Wanda le ponía like a la china. Claro. La sala de japonés. Wanda está con la china suena de novia. Estaría una linda pareja. Estaría bueno, ¿no? Estaría una linda pareja. Me parece interesante. Bueno, después Wanda... O sea que es un trabajo de hormiga lo que haces. Sí, es un trabajo... Claramente. La verdad que sí, me quita mucho tiempo, me divierte. Esto ha sido una historia muy, muy famosa y popular, pero ¿qué otras cosas, qué otro ejemplo podés darnos así chiquito de algo que descubriste? Sí, a ver, ¿de qué descubrí? Sí. Ah, Duki y Emi Ermermer. Acá, eh... Ah, de Esther Espósito y Porcaro. Hace un tiempo, quiero decir que esto se conecta porque hace un tiempo decían que Benjamín Vicuña, en Estela China, estaba atrás de Esther Espósito. Ah, no sabía eso, nena. Sí, y que la china Suárez la había dejado de seguir a Esther. Es complicado. Una actriz española. Sí. Una actriz española figurando. La china dejó de seguir a Esther Espósito por Benjamín Vicuña. Ah, para la pepa. Yo por todo este tema entro a ver el perfil de Esther Espósito. Sí. Y empiezo a ver que tiene muchos likes de Nico Furtado. Bien. Actor argentino, Diosito. Entro a ver Nico Furtado, like de Esther Espósito. Chicos, no me contradigan. Tiene doble nacionalidad. Es un guayo, pero hizo su carrera en Argentina. Pero dale, ¿a quién calajo le importa la nacionalidad? Ya me corrigieron con minuzoso. Ay, Dios. Y ahora con esto. Ah, y se empiezan a poner like. Yo ahí empiezo a como decir como, ah. ¿Qué tiene que ver la abuela chocha ahí arriba? Muy bien. Ella sabe, todavía me está contando todo por el celular, ella. La señora me está contando ahí, me está diciendo, están juntos. Yo también le daría like a esa foto. ¿Ves? Y acá empieza, y ahí como que digo, che, che, qué raro esto. Nico Furtado, Esther Espósito. Muy linda esta pareja. Muy linda esta pareja. Muy linda esta pareja. Sí. Súper de novio en Madrid. Porque Nico Furtado dicen que habría estado con la China. Y que cuando se enteró todo este quilombo, todo todo, 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 dijo, ¿sabés qué? Me quedo con Esther. Acá, claro. Está que me dice, crecen los rumores entre Benjamín Vicuña y Esther Espósito. Y yo decía, qué raro. O sea, no me cerraba algo. Claro. Esther Espósito no siga a Benjamín Vicuña. Entonces es como que digo, no es por ahí. Aprendan en casa, es muy interesante. Van a salir todos. Y veo acá que la China deja de seguir a Esther Espósito y todos pensábamos que era por Benjamín Vicuña. No. Pero no, porque la China había estado con Nico Furtado. Ahí está. Y acá vemos que le ponía like a Esther Espósito, o sea que demuestra que sí. Sos un sabueso, te digo, sos lo más, Juario. No solo Nico hace bien, sino que cocina muy bien, lo está diciendo y lo está demostrando cada día en MasterChef. Y lo está, la vamos a poner a prueba en esta cocina. Porque va a ser la super milanesa tucumana. Vos decís que la milanesa tucumana no hay con qué igualarla. No, con nada, con nada. Tenemos monumento en Tucumán de sándwiches milanes, imagínate. O sea, un sándwich original venido directamente desde Tucumán. Exactamente. Así, lo trajimos. Sí, el hijo, Juario, muy buen pan. Muy buen pan. La carne y el pan es como 50 y 50. Un buen pan y una buena milanesa es fundamental. Así que hacemos así, mirá. Agarramos la mila. Sí. Acá le vamos a poner un poquito de sal. Bien. Arriba, un poquitito nomás. Bien. Ahí le ponemos. Tenemos un montón de condimentos. Sí, mucho. ¿Vos qué le pones? Me gusta que le han cortado la... Ahí le tiramos un poquito para marinar, como aprendí ahora. Y esto lo hacemos como un rollito así. Y lo dejamos ahí un rato. Bien, que repose. Así es. Y después le ponemos acá. Qué momento el de Mary del Cerro, ¿eh? Cuando hizo la milanesa, que no se va a... No sabía cómo hacer. No sabía cómo poner pan en la milanesa. Claro. ¿Nunca has visto? ¿Nunca has visto cómo hacer una milanesa? ¿Qué milanesa? Es que no tenés infancia. A mí no me sale el tucumano. Vos metés changa... Changa y qué más. Y metés acá, en cualquier palabra, y ya está hablando de tucumano. Ojo. Y acá le clavamos ahí. Bien. Y ponemos acá así. Sí, le hacemos la casita. Y vamos a hacer la gran Mary del Cerro. Yo te ayudo. Y al huevo. Ah, para, para, no. Primero vamos. Sí. Perdón. No, porque hay gente que primero lo apana, ¿viste? Y después le pasa huevo, y acá vos no. O si huevo, huevo... Vamos, vamos directo con el huevito. Y acá vamos. Vamos a batir un poco. Vamos a hacer unita. Unita en mac. Un poquito de sal. Un poquito de... Pimienta. Bien. Ahí está bien. Ahí está. Y ahora le vamos a meter la milanesa acá. Dale, ahí está. Y de ahí al pan. Y ahí vamos al pan. Sí, nena, yo lo dijo así ella. Ah, no, pensé que lo hacía en rollo. No, lo dejamos en rollito como para que... Para que junte todos los sabores. Ah, ok. Y ahora ponemos acá. Sí. Y hacemos como Mary. No, mentira. Bien. Y le damos, le damos. Y ahí le damos. Le da firme, firme, firme. Así es, que se pegue bien. Sí. Y después le damos con el palo de amasar. Ah. La vamos a aplastar. ¿Le da así fuerte? No, hay que aplastarla porque... Ah, mirá. Como decimos Tucumán, hay que oflarla. Hay que oflarla. Porque tiene que ser finita el sándwich. Mirá, esa es finita y se frita muy poquito, digamos. Como que queda bien tiernita. Y la temperatura del aceite bien caliente. ¿Ahí te gustó? Ahí va. Muy bien te está saliendo. Bien. Muy bien. Ahí está. Es bien, es como, no es como, es como, es como bien finita la milanesa tucumana. Excelente. Porque después se corta, viste, que tiene varios pisos. Tenemos acá la milanesa que ya la hicimos en el corte. Soy tu silvita. Muy bien. Acá, una vez que ya la tenemos, ¿qué hacemos? Para que te vea sacar esto. Vos tenés acá, mi amor, mi siela, que Dios te bendiga. Ahí. Ah, no te parles. Lo voy a hacer ahora el fin de semana, te aviso, ¿eh? Ahí está, gracias, mi amor. Qué rico, sándwiches milanesas. Dios te va a bendecir. Qué brinda. Y ahora, el pan. Sí. Qué rico el pan, chicos. Importante. Eso lo hacemos, lo hacemos. Lo pasamos a valores. Ahora lo hacemos acá. Y ahora lo hacemos acá. Lo pasamos a valores. ¿Te sabés qué? Cuando termina el programa lo entramos fuerte hoy viernes. No te olvidaste. Un fernet y el sándwich de milanesa. Uh, compro, compro. Bueno, acá le sacamos la miga. Sí. Le sacamos la miga y acá le ponemos. Mayonesa. Sí. Así. Tágate. Minuto y medio. Mayonesa. Sí. Sí. Le ponemos, sí. Lo hice un poco acá el pan, perdón. Mayonesa. Sabora. Chicos, basta. Hoy me oyeron muy criticoso conmigo, ¿eh? Está bien. Sí. ¿Qué más? Acá es fundamental. Mayonesa. Le puedo poner mayonesa. ¿Primero mayonesa? Primero mayonesa. Sí. Sabora. Sí. Eso es como básico. Ay, qué rico. Y ahí la pregunta, ¿qué va a querer picante? ¿Qué va a querer picante? ¿Qué va a querer picante o no? Y ahí te dicen, más o menos poquito. Más o menos poquito. Y ahí viene la pregunta, ¿pica mucho o vos le decís, no, no pica. No pica, no pica a nada. Y la lechuga tiene esa cortadita así finita como está acá. Bien. Bien finita. Así está perfecta. Y la mayonesa lo que se hace para que no pase eso, para que no, 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 no tiene que pasarse tanto. Ah, la cortada y te rinde entonces. Ah, pues. Entonces lo tenés que hacer así. Mirá. La mayonesa está un poquito más grande, entonces lo que va a hacer en Tucumán es como la vas poniendo ahí bien. Ah, va feteada y Torre de Milanga. Torre de Milanga. Está mal, señor, que está buenísimo. A ver. Está muy rico. Muy bueno. Estamos hisopadas, eh, por la cola. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico!